Estamos aquí hoy miércoles 17 de noviembre, obligo de semana y prácticamente obligo del mes de noviembre ya práctica, práctica para baile, merengue, bachata y salsa que es los únicos meses que podemos bailar porque el resto del año es dembo, reggaetón y baila así Pero el dembo y el reggaetón es bueno bailar No, no, mentira El perreo, el peter Eso no se baila ¿Cómo? Eso no se baila Es más Tú no me has visto a mí No, te voy a hundarte Yo quiero ver eso Roberto Oye, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato y el resto a cualquier joven ¿Qué es mejor bailar, un reggaetón o un merengue? Un merengue Siempre merengue Dos, ¿cómo se baila un reggaetón en pareja y cómo se baila un reggaetón en merengue? ¿El reggaetón se baila en pareja? Ah Dios, la mujer atrae El dembo tampoco se baila en pareja No, tú brinca, pero en pareja, ¿cuáles son los pasos para tú bailar en pareja? Es verdad Dime ¿Eh? ¿Eh? En perreo, no en perreo, perreo a todo el mundo Ahora, un merengue tú lo bailas en pareja Hombre, mujer ¿Eh? Por Dios Que viva el merengue Entonces, practique porque ya estamos en diciembre ¿Tú sabes bailar? No sé, no me considero que sea bailar, me defiendo Yo tampoco sé Me defiendo Yo era para que me enseñaras que yo no sé Momentito Ya sabes A ver, tú no viniste a la fiesta de Navidad de aquí Eh, estamos A, A, O, A, E, U, A Señores, bien Ya estamos entrando a la segunda hora Agradecerle la sintonía a todos ustedes a través de este canal 10 De Telenor, canal 310 en alta definición Así como también nuestro canal en los Estados Unidos, el 1014 De Óptimo Cable, Canal América Y nuestro canal de YouTube, El Toque de Mediodía TV Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Sé parte de nuestra comunidad en YouTube También en Facebook Live Y nuestras redes sociales, El Toque de Mediodía TV En Twitter y en Instagram Miren, a principio del programa Eh, nosotros hicimos una sugerencia La reiteramos y la mantenemos Que el Ministerio de la Juventud hay que cerrarlo Es lamentable decirlo Yo soy pro-juventud Apoyo a la juventud Pero lamentablemente Este ministerio que se hizo Me parece que fue En el gobierno de Hipólito Mejía En el 2000 En el 2000 Sí, en el gobierno de Hipólito Mejía Eh, lamentablemente No ha sido Ni siquiera el 10% Para lo que fue concebido Ayudar, proyectar A la juventud dominicana Se ha quedado En un premio nacional a la juventud Que se hace una vez al año Más nada Dar bequitas No, no Dar bequitas no Porque las becas Las becas ya están ahí Incluso esas becas Que debería el Ministerio de la Juventud Tener más Y promoverlas Nadie sabe de esas becas No, porque eso es para los compañeritos No, no Eso es para los compañeritos No, no, eso se prohibió A los compañeritos del PLD Que ahora que lo sean El PLD El PLD El PLD El PLD No importa en qué gobierno No, pero por si acaso En este gobierno En este gobierno Según tengo entendido Según tengo entendido Se ha prohibido No se está haciendo Y yo lo tengo comprobado En este gobierno Que no se está haciendo eso De la beca De la beca Lo ha llegado Perdón, voy a terminar Para que entonces tú digas En este gobierno Según el presidente Luis Sabinader No se le va a dar beca Así por así A hijos de funcionarios Como debe de ser Si no a personas necesitadas Y tú dices que no Que no se está cumpliendo Yo estoy diciendo Que se está cumpliendo Roberto No te ergiverses No, no, yo estoy preguntando Pero mira, mira Aquí nosotros ¿Se está cumpliendo En este gobierno? Se está cumpliendo Porque yo tengo gente cercana Que no le dieron becas Por ser parte del partido Ah, pero muy bien Muy bien, eh Visto por estos ojos Que se van a ver los custanos A propósito Hoy cambiamos el sketch Porque tenemos A segunda hora Tenemos a Tenemos a Nefi en línea Vamos a ver que dice Nefi De la juventud Buenos días Nefi, director Regional De la juventud Director regional De la juventud Lo tenemos ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está? No lo escucho El teca aquí Sí, sí Sí, pero denme en audio aquí ¿Tenemos a Nefi? No, acércate ¿Tenemos a Nefi? La llamada aquí Vamos a correr la llamada ¿Aló? Buen día Roberto Buen día Videl Quizá Paola Todos los televidentes De este tan prestigioso programa Realmente Nada, aquí estamos Para servirle Contestándole de manera inmediata Sí En relación a lo que es El asunto de las becas Nosotros encontramos Al día de hoy 561 becas Que fueron aprobadas Por la gestión anterior Donde el levantamiento Que nosotros hemos venido haciendo Hemos encontrado Que en una sola casa De personas pudientes De personas que no necesitan Vamos a decirlo así Que no tienen la necesidad De tener una beca Porque son personas Que tienen recursos económicos Hay hasta tres becas Entonces Eso es lamentable En esta gestión El presidente Luis Abinadera A principio del año Lo puso claro La duplicidad de funciones En las instituciones Debe de ser abolido Para eso fue creado El sistema nacional de becas El cual todavía No está en funcionamiento Por eso El ministerio de la juventud No está otorgando becas Esas becas Todas Todas van a pasar Al ministerio de educación superior Ciencia y tecnología Oye Nefi Las becas que nosotros tenemos ¿Sí? Mira mi amor Olvídate de lo De lo pasado Vamos a hablar del presente Vamos Porque el pasado Tú no estabas Y no te competes aquí Ya no es pasado Ya no es pasado Porque ustedes tienen un año y tres meses No es pasado Oye me bien Nefi Tú como director regional En la casa de la juventud ¿Qué se está haciendo? ¿Qué yo como joven Aunque yo tengo mi edad acumulada Tengo 35 todavía En la constitución Todavía ya pertenece a la juventud Esos jóvenes de barrio ¿Qué cursos técnicos Le pueden ofrecer Ustedes? ¿Qué ustedes están haciendo Para sacar a esos jóvenes Que están en esos sectores Consumiendo drogas Que están mal desorientados Que para eso que ustedes están ¿Qué ustedes están haciendo? Vamos a escuchar a los padres Déjame quitarse No, porque Ya le damos No me escuqué No, no, no Está bien Eso es un todo pasado Pero estamos hablando Cuando entré a llamar Escuché que estaban hablando De las becas O sea, yo tengo derecho No, no, no Aquí hemos dicho Perdón, Nefi No es de la beca Solamente Aquí hemos dicho Y hemos preguntado ¿Qué hace el ministerio de la juventud? ¿Qué está haciendo? Empezamos con eso Empezamos con eso Y estoy haciendo una síntesis De por qué en la actualidad No se están dando las becas Yo quisiera que ellos pusieran en la juventud ¿El ministerio de la juventud solamente es para dar becas? No, no solamente es para eso Entonces, ¿qué están haciendo? Eso es lo que están haciendo Aquí en la provincia de Duarte En la provincia de Duarte Nuestra casa de la juventud Se ha estado trabajando Todo lo que se ha estado trabajando Se está haciendo de manera virtual Ya nosotros llevamos Al día de hoy Al día de hoy Llevamos 360 jóvenes Que han sido impactados Por diferentes cursos Hoy en día Nosotros estamos impartiendo Tres grupos De contabilidad básica Un grupo de contabilidad financiera Tenemos cursos de inglés Inglés básico Tenemos cursos De cajero bancario De todas las necesidades Mira qué pasa Yo no voy a hablar Mentira Ni voy a decir Nunca estamos haciendo esto Estamos haciendo lo otro Lamentablemente Lamentablemente La casa de la juventud De la provincia de Duarte Todavía no está En condiciones óptimas Para nosotros Albergar Grandes cantidades De jóvenes Como quieren verla llena Lamentablemente Los espacios A los cuales Tiene la casa No están en condiciones Para nosotros Albergar jóvenes ahí A principio de año Nosotros Iniciamos Y se impartieron Diferentes charlas Como decía Paola ahorita Sobre educación sexual Trabajamos en conjunto Con la Cruz Roja Dando cursos De De primeros auxilios Nelphi 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 Me estás mareando Yo he hecho Actividades En la casa comunitaria Graduaciones Al mérito estudiantil De la Cámara de Diputados Con más de Ciento y pico Vamos a hacer algo Paola Nelphi Gracias por tu llamada Nelphi Gracias por tu llamada Nelphi Gracias por tu llamada Vamos a invitarte Para que podamos hablar aquí Y saber O vamos Bueno Quién será el nuevo ministro De la juventud Y en Y en